Música Bueno, mi nombre es Nordan Jalina, el ordenador de la iglesia Luz de Rambandes aquí en Managua. Nuestra iglesia cuenta con diferentes actividades, entre ellas es el reforzamiento, deporte, arte, educación cristiana, que es lo mejor que uno le puede enseñar. Una vez que este niño aprenda la vida, con Cristo le va a ser más útil en su educación y en su vida. Cristo te ama, este es su compañero. ¿Qué es lo que está pensando en su amigo? Que está loco te va a decir. Porque así son todos los chavalitos que te dicen. Entonces a usted le van a seguir diciendo que Jesús es tu amigo, le invitan a su iglesia, a la iglesia, a los clubes, y después va a conocer de Dios. Como dice Jesús, palabra, deja que los niños se acerquen a mí. El problema que se mira es que un maestro atiende a 50, 60 alumnos y el ambiente no aprenden todos los niños. Por eso es que nosotros agarramos un grupito de aquellos que van mal en clase y nosotros les enseñamos para que la educación vaya mejorando. Y para eso necesitamos la cooperación de maestros voluntarios, de personas que sientan un amor hacia los más pequeños para poder ayudarle a los padres que salen a trabajar y no pueden ayudar a sus niños. Entonces la iglesia abre la puerta para que vengan y podamos ayudar. Lo que estamos ahorita haciendo es ortografía y caligrafía, donde los niños están aprendiendo la mecánica de escribir. Si el niño escribe bien, va a leer bien y puede entender bien. Estaba pues con miedo porque la profesora del colegio me dijo que ella iba a quedar enamorada, que no iba a pasar. Yo estaba muy triste y decía yo al Señor, ayúdame para que ella aprenda y ella pase su grado, porque eso es lo que ella quiere, es que sea su grado. Y entonces, gracias a Dios ahora que yo no voy a entender a ella, me dijo pues la profesora, ya ella ya la pongo a leer, ella ya me lee. Entonces le digo yo, qué bueno le digo yo, porque gracias a Dios le digo yo, sí mamá, me dice, ¿sabes por qué? Es que mi profesora raíz, ella me pone a leer, ya me pasa la pizarra, ella medita, yo la voy escribiendo, me dice. Y todo eso es como que ella ya va aprendiendo.